VITAMINA DJ NEWS Un gusto estar con el programa de ustedes una vez más Y bueno, contento de que se haga este tipo de emprendimiento Para nosotros, fíjate que lo vimos como crecer todo este asunto Toda esta movida Y que lo válido decir de que mucha gente sigue y continuó La historia que nosotros iniciamos ahí, allá en la década del 90 Donde la música que nosotros pasamos era rarísima Porque en aquella época obviamente se bailaba YouTube, Poli y toda esa historia Y bueno, cuando nosotros entramos a poner la música Al principio era rara Pero como todo, el mundo lo fue imponiendo Y bueno, gracias a todos los DJs de la época también Que ayudaron a que se difundiera Yo en aquella época tenía disquería Imaginate que cuanto más se difundía, más discos vendían Pero no se trataba de eso, se trataba de gusto musical Pero bueno, la verdad estoy contento que se haga la Crisfit por primera vez aquí en Uruguay Obviamente tenemos dos años más para disfrutarla Hay muchas, he sentido que muchas quejas Por qué DJ, qué otro Digo, no hay que quejarse, qué vivir esta fiesta Y que cuanto más crezca Mejores DJs van a traer Y obviamente de eso se trata Porque es una cuestión comercial también Totalmente, hay también una cuestión de gustos Y como dicen en muchos lados Para gustos, colores Contanos ahora Sabemos que tenés tu corazoncito con algunos DJs Qué carpa vas a visitar O qué escenario te vas a quedar más cerca del escenario Así a la hora de que empiecen a tocar Yo, mirá, yo tengo una gran amistad Pero gran amistad, gran amistad de años con Luciano Tengo una gran, o sea Aparte, ahora cuando llegue Voy a almorzar con él Tengo una gran amistad con él Y por supuesto que la hora que va a estar él Voy a estar acá Pero después, obviamente Yo qué sé, me voy a dar una vuelta Por ahí Porque mi gusto sobre la música electrónica Es muy variado Entonces digo Y la Crifina ha traído DJs Muy variados en cuanto a la música Pero también voy a disfrutar de los DJs nacionales Voy a disfrutar de Picon, del Misa De Alana Ley también No, Alana Ley no creo porque voy a venir después del programa O sea que no voy a estar a esa hora Pero digo, después de las 12 llegamos nosotros Pero contesto, la verdad Y lo que ustedes están haciendo también es muy válido De poder, como siempre hablamos tras micrófonos De abrir cabezas y mostrarle al mundo Que nosotros no estamos tan lejos de lo que pasa por ahí Entonces digo, eso es bueno Y lo están siguiendo ustedes, obviamente El éxito también es muy parte de ustedes De que siguen con esta historia Difundiendo, dando conocimiento Y eso es lo importante Que las nuevas generaciones conozcan Que empezó allá en el 90 cuando nosotros empezamos Pero sí, eso es importante Y gracias a todos ustedes que siguen el legado Muchas gracias por el elogio realmente Pero es así, mirá Vos me conocés personalmente Sabés que yo siempre fui un tipo muy abierto Y las cosas se logran con grupos de gente No se legan de una persona a la otra Se logra juntándonos todos Por un mismo fin que es la música electrónica Totalmente Contanos entonces cuál sería tu mensaje Para todos los que van a asistir a Creamfields Este viernes Que disfruten Disfruten de una fiesta que va a ser increíble Que se va a acabar rápido Porque viste, cuando vos disfrutás una cosa Si pasa, terminó Y bueno, disfruten porque Por primera Daba a no pensar de que nunca hubiese un espectáculo de esto Sobre todo en Montevideo Siempre gusta el este porque lo vivimos Con las fiestas que siempre se hizo algo parecido Pero no del tamaño de esto Que disfruten de la noche Disfruten de la música electrónica Y bueno, que pasen lindo Que es lo que les digo a toda la gente Que consume la música que nos gusta Muy bien, con todos nosotros Una institución uruguaya de música electrónica Oscar Valdez, muchas gracias Gracias a ustedes Y muchísima suerte En cualquier momento Los llevamos para Radio Cera A todos ustedes Tomamos la promesa Muy bien gente Sigamos escuchando entonces A toda la gente que va a venir hoy Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!